Bueno, hoy estamos con las autoridades, con la policía, el ejército, con migración. Estamos haciendo un operativo para brindarle seguridad a los vallenados. Gracias a Dios, eso me gusta, que haya una buena seguridad aquí en Valledupar. Yo acá no ver al alcalde en la calle verificando la seguridad. Ah, no, 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 eso está muy bien. No, 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 felicito. Se alegra uno de ver que nuestro mandatario, pues, le hace los acompañamientos a uno. Y eso es bueno, siempre que de vez en cuando salgas. Para reforzar la seguridad. Sí, señor.